Hola, hoy vamos a hacer entonces el almuerzo para el Día de la Madre. Necesitamos una receta bien fácil para poder alimentar a todos nuestros familiares. En este caso tengo un solomito en salsa de queso azul, acompañado de un puré de papas y una ensalada. Receta bien fácil que va a hacer que ese día podamos disfrutar más en familia y no estar todo el día metidos en la cocina. Vamos a empezar. Lo primero, lo que toma más tiempo, serían las papas. Entonces vamos a pelarlas, las pones en agua fría para que no se te oxiden. Y luego las partes en cubos, que va a hacer que el tiempo de producción sea mucho menor. Ahora las papas cortadas las vas a poner en una olla. Ahí vas a adicionar agua fría. Vamos a poner las papas a hervir. Les agregamos agua suficiente para que queden sumergidas, algo de sal, ponemos la tapa. Apenas alcance el hervor, debería tomar alrededor de 10 a 15 minutos. Igual debes verificar con un cuchillo o una cuchara que tenga la textura de que ya están cocinadas. Ahora las escurrimos y drenamos todo el agua. De composto. Voy a poner el queso crema. Y la mantequilla. Ahí está. Ahora con un utensilio de estos, que es para hacer puré de papa, las pisamos y vamos a revolver toda la mezcla. Si lo ves muy seco y que los ingredientes no se integran, le pones esto de crema de leche. La que vamos a utilizar para la salsa de queso azul. Vamos a fermentar con sal y ya alcanzamos la textura que queríamos. El puré está bien cremoso y muy rico. Por este lado ya nos podemos estar tranquilos, no si no taparlo y ya. Tenerlo listo para cuando esté el cerdo, cortarlo, hacemos la salsa de crema de azul y la ensalada que ya está preparada. Bueno, ahora vamos a trabajar con el solomito de cerdo o solomillo de cerdo, como le dicen en ciertos países. Acá está, corteo muy magro con unos trocitos de grasa que le dan muy buen sabor. Acá lo que vamos a hacer entonces es salarlo. Solamente sal. Vamos a ponerlo. Tengo esta sal kosher, que es de un grano como intermedio. Si tienes sal fina, pues utiliza la sal que tengas, pero prefiero también, no obviamente no utilizar esa, sino sal marina. Esa le caería muy bien. Acá está. Queremos dejar que esta sal se le impregne durante cinco minutos. Que se va a desangrar, que va a perder todos jugos, eso es un mito. Eso es cuando el corte está muy delgado. Que hay que tener un corte grueso, no hay ningún problema. Que va a realzar antes el sabor. Vamos a ver que ahorita va a quedar como un poquito más brillosa. Ok, ya pasaron cinco minutos. Lo que necesitaba la pieza de cerdo para que la sal se disolviera. Ahora lo que tengo acá, lo que puse fue un aceite neutro que nos aguanta mucho más temperatura. Vamos a aplicarla por todos lados. Ahí. Si ves que le alcanzabas a despegar solito, mira. Ahí está. Está listo para voltear. Va muy bien. Apagamos el fuego y vamos a agregar la mantequilla sin sal. En este caso la tenía cortada en cubos y congelada. Lo que permite es aguantar mucha más temperatura. Recuerda que este sartén de hierro absorbe mucho calor. Ahora con esta mantequilla le vamos a agregar mucho más sabor al corte de solomito y le va a dar más brillo. La mejor forma es con unas pinzas y esparcela por todos lados. Ya que el corte está bien sellado y absorbió toda la mantequilla, lo retiramos y lo ponemos en una placa para horno. El horno ya debería estar precalentado a 200 grados y vamos a calentar esto durante 15 minutos. Queso por gonzola. La verdad es de los mejores quesos que hay. Con mucho sabor. Muy fuerte, muy rico. Y una parte igual como de la misma cantidad que había de queso, se la pones en crema de leche. Ahorita miramos y agregamos más. Juego bajo. A los 15 minutos. Y ahí está el lomito. Ahora vamos a dejar reposar esto alrededor de 5 minutos. Está súper jugosa. Ahora para terminar el aderezo de la ensalada. Vamos a cortar un limón a la mitad y exprimimos el jugo. La cantidad que te dé, le agregas 3 veces más de aceite de oliva. Una cucharadita de mostaza de yon. Un poco de miel de abejas. Pimienta recién bolida. Y sal marina. Vamos a topar todo esto y lo revolvemos muy bien. Esta ensalada está hecha a base de lechuga romana, espinacas y kiwi. A esto también le puse maní confitado. Pero recuerda que le debes poner el aderezo a último momento para que no te marchite las hojas. Vamos a probar lo que tal. Una salsita de queso azul. Espero pues que te haya gustado. Y si es así déjame en los comentarios. Sugerencia tienes. ¿Qué pretendes hacer el día de la madre? La verdad es bien fácil. Ojalá sigan mis pasos. Seguro les va a ir muy bien. Chao.